Bienvenidos a Noticias 24, 7 Oeste, de inmediato pasamos a las informaciones. Un accidente aéreo esta madrugada ha causado revuelo en el mundo al darse a conocer que entre los pasajeros viajaban los integrantes del equipo de fútbol chapecoense de Brasil y unos 21 periodistas, además de 9 tripulantes del avión. La nave se accidentó en el Cerro Gordo, jurisdicción del municipio La Unión, cerca de la ciudad de Medellín, en Colombia. El avión, propiedad de la empresa Lamia, se declaró en emergencia por fallas eléctricas en un viaje programado desde Santa Cruz de la Sierra de Bolivia hasta Medellín, Colombia. Hasta el momento se han reportado unos 76 muertos y 5 heridos. Se informó que el equipo de fútbol viajaba para competir en la final de la Copa Sudamericana y las autoridades investigan a fondo las causas de este lamentable accidente. De hecho, el gobierno de Brasil decretó tres días de duelo y ha puesto a disposición de los familiares de las víctimas cuatro aviones para su traslado. Pasando a notas locales, para conocer cómo seguirán las condiciones del tiempo, pasamos con nuestra meteoróloga Suheili López-Belen desde el Laboratorio de Comunicaciones Científicas. Adelante, Suheili. Muchas gracias, José Alberto. Saludos, amigos televidentes. Hemos visto cómo poco a poco se ha ido alejando esa vaguada que estuvo proporcionando actividad de precipitación, mayormente ayer en horas de la mañana, dando paso a la llegada de más aire seco. Sin embargo, ya estamos esperando que se induzca el desarrollo de una vaguada al noreste de la isla y eso va a provocar actividad de precipitación. Esta tarde, el calor del día va a ayudar al desarrollo de esos aguaceros en la zona interior montañosa, hacia los municipios de la zona oeste y suroeste de la región, hasta 30% de posibilidad. Tenemos un flujo de viento dominante del noreste, eso va a ayudar que esos aguaceros que se concentren en la zona central de la isla se muevan hacia los municipios de la zona suroeste de la isla. No solamente eso, va a ayudar a refrescar las temperaturas, esperamos temperaturas bastante agradables. Una máxima en San Juan de no más de 83 grados, 86 grados para el municipio de Mayagüez. Una temperatura máxima en 89 grados para el municipio de Ponce y no más de 76 grados para el municipio de Adjuntas. Por el momento, las condiciones marítimas tenemos olas que varían entre los 4 a 6 pies de altura con playas con riesgo moderado de corrientes submarinas. Se anticipa un evento de marejadas que va a estar deteriorando esas condiciones del tiempo desde horas de la noche. El Servicio Nacional de Meteorología pondrá en efecto una advertencia para los operadores de pequeñas embarcaciones desde las 12 de la madrugada del miércoles hasta las 12 de la tarde del jueves. Y para los alérgicos y asmáticos continúa muy deteriorada esa calidad del aire, altos los niveles de pólenes de árboles, también los de esporas de hongos, así que mucha precaución. Bueno y mañana finaliza la temporada de huracanes 2016. Un total de 16 ciclones tropicales se desarrollaron, 15 lograron ser nombrados, 7 de ellos huracanes y 3 de ellos huracanes intensos. Amigos, hasta aquí el tiempo. Y hasta aquí Noticias 24 7 Oeste. Para ver esta y otras noticias recuerde visite nuestra página WIPR.PR y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. Gracias. Gracias.